Se encuentran dos amigas y le dice una amiga a otra Loli, si tú te quedas en tu casa viendo la tele y tu marido se va para el cuarto y tiene ganas de hacer el amor ¿Qué te dice? Y dice ella, pues nada, él se asoma al pasillo y me silba Y dice la otra, ¿y si es al revés? Si eres tú la que quiere hacer el amor Dice, pues nada, me asoma al pasillo y le digo Paco, ¿tú me has silbao? Dice, Quillo, qué coraje me da la gente que habla por detrás de uno Y dice el otro, dímelo a mí, que soy tacista El albañil que llega a una casa para dar el presupuesto de una solería y le dice la mujer, ¿cómo ha salido el presupuesto? Dice, pues la solería completa, incluidos los pollás, dos mil quinientos euros Dice ella, ¿incluido el qué? Dice, los pollás Dice, los pollás que son Dice, los pollás son que cuando yo ya esté aquí trabajando me va a decir usted Pues ya que está aquí me va a arreglar el escalón del patio Pues ya que está aquí me va a tapar una raja que hay en el lavadero Pues ya que está aquí El chaval que coge el móvil y le pone un whatsapp a una amiga y le escribe Guapa, en mi casa no hay absolutamente nadie Voy a estar todo el día solo Y le contesta a ella O aprovecha y caga con la puerta abierta Uno que va a entrar en un bar y dice Hola, este es el bar que dicen que cuando tú llegas Te ponen el mote de un fruto seco Y se escucha al fondo ¡Pasa, pasa! Dice Quillo Me han dicho Que si ando todos los días una hora Hago una dieta estricta Y no bebo nada de alcohol Puedo presumir este verano De un cuerpazo en la playa Y le dice el otro ¿Y qué vas a hacer? Dice Pues no ir a la playa Dice Quillo Me han invitado a una boda Y no sé qué regalarle a los novios, ¿eh? Y le dice el otro Pues tienes que regalarle algo caro Y le regaló una zandía Dice Quillo ¿Tú de dónde eres? Dice Yo de Sevilla Dicen que allí los inviernos son muy cortos, ¿no? Dice Ya ves El año pasado cayó un domingo El matrimonio y la madre de ella Que se quedan en un hotel Y por la mañana cuando se van Van a pedir la cuenta a recepción Y le dice el recepcionista Pues son 3.000 euros ¿3.000 euros? ¿Una noche de hotel tres personas? Dice el recepcionista Sí Es que ahí entra el disfrute De la pista de pádel Y de la pista de tenis Pista de pádel y de tenis Y nosotros no sabemos jugar Sí, pero ahí estaban Entra también el disfrute del campo de golf Pero si nosotros no jugamos al golf Bueno, pero ahí estaba Y coge el tío Le da 300 euros Y dice el recepcionista Esta no es la cuenta, ¿eh? Dice Sí, pero tiene que descontar usted El disfrute de mi suegra Acá está con usted Dice yo Y yo no conozco a su suegra de nada Dice pues ahí estaba ¿Qué, qué, 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 qué